Muchas gracias. Y ahora vamos con el mejor reportero de boxeo que existe en el planeta. Ahí estamos otra vez. Se llama Abraham el Boxman Rodríguez, el hombre que está más cerca de los mejores boxeadores kilo por kilo del mundo. Marina me representa a mí y tú representas al Chupacabra, ¿no? Sí, por supuesto. Y porque está precisamente con Adrián el Confesor Hernández, que este sábado en Box Azteca expone el título mínimo Oscar del Consejo Mundial de Boxeo ante el panameño Dirceo Cabarca. Estoño, ¿qué tal? Gracias, amigos de Deporte Caliente, ubicados en Toluca, en el Estado de México, para iniciar el año boxístico, como Dios manda, con pelea de campeonato del mundo con este hombre. Adrián, el Confesor Hernández. Adrián, te toca iniciar el año en Box Azteca para defender este campeonato. El Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo frente a un peligroso rival, un panameño Dirceo Cabarca. ¿Cómo estás para enfrentar este compromiso? Pues al 100% me preparé como se debe, hice cada uno de mis entrenamientos bien y ya listos para pelear el 12 de enero y retener el título. Claro, importante punto que lo mencionas, retener este campeonato, tú ya fuiste campeón una vez, lo perdiste y tuviste que venir de abajo para recuperarlo, sabes lo que significa dejar de ser campeón del mundo, es momento de consolidarte ahora como monarca en la división. Sí, es lo que quiero, quiero que la gente hable bien de mí, que diga que soy un buen peleador, que demostrarlo, demostrarlo el 12 de enero y creo que así va a ser, voy a salir con la mano en alto. Adrián, un mensaje que quieras darle por favor a todo el público de Box Azteca que va a estar al pendiente de esta transmisión para iniciar el año como se debe con pelea de campeonato del mundo. Sí, no se pierdan este 12 de enero, va a ser una muy buena pelea con Dirceo Cabarca, panameño muy duro y va a ser una muy buena pelea, no se lo pierdan. Las palabras del campeón, Adrián, el confesor Hernández, Toño, mi querido Luis, regresamos con ustedes, no se lo pueden perder, ya lo saben, este sábado a través, claro, de la casa del boxeo. Regresamos, gracias. Gracias, Boxman, sobresaliente como siempre. Y hemos presentado ya hasta el momento cinco cortinillas, doctor. Gracias.